¡Se baila! ¡Teo, luz y sonido, Hazán! Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloradito de verdad Y llega al baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todo se empieza a nadar ¡Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito! ¡Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor! ¡Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito! ¡Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloradito de verdad Y llega al baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todo se empieza a nadar ¡Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito! ¡Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor! ¡Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito! ¡Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor! ¡Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito! ¡Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito! ¡Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor! ¡Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito! ¡Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor! ¡Suave, suave, suave! ¡Tú la cumbia! ¡Y esa es la locura!